Mientras me doy una residente, te presento el palabreo de hoy, Liano, saca canción bellaqueo. Realmente, escuché la canción, se la mandé el corillo, acoyó a Mario y a Robert, pero hay que reaccionar a esta canción, está bien dura. Así que vamos a reaccionar a esta canción, vamos a analizar el video, obviamente a nuestro estilo. Siempre le metí un poco de comedia y muchas cosas para joder un rato con el corillo. Obviamente, la de una residente conmigo, se pesa hasta dura y está más dura todavía. Esta es la que me gusta. La negra está buena, pero esta blanquita está cabrona también. Así que ya tú sabes, gracias residente por siempre mantenerme el día aquí. Con esto el corillo del palabreo. Aquí está Robert Fantaguca, coyote de John Mario y esa es la que ya tú sabes. Duro, video reacción, Liano bellaqueo. Estamos ready para reaccionar a esta pendeja, caballito. Seguro que sí. Este es el que. Este es el que. Este es el que. Vamos a escuchar esta pendeja rapidito. Esa es la que hay. Bellaqueo, Liano. Lengüita, ahí hay lengüita. Ahí hay lengüita. Baby, no me hagas insistir para volverte a sentir. Sé que te le sé. Pero esta canción tiene video. Esta canción tiene que tener video. Jorge Pabón, mamabicho, molusco. Sí, sí, sí. Tiene que tener video. Aquí está. El video reacción. Con la que a rato le vamos a hacer. Hablar de la paleta todo el tiempo. Sí, hablando de la paleta. Mira, el video reacción, la paleta se mueve. No te creas, no te creas, no te creas, no estás mal. Liano puso un post que decía, ya pasé los 200.000 streamings sin video afuera de la canción. La canción cuando salió no tenía video. En el momento no se lo estáis grabando esto, claro. Claro, no tenía video, no tenía video. Tiene que haber salido. Ahí está. Tiene video. Tiene video. Tiene botones en carete aquí. Así que nos fuimos con video de Liano Pellaqueo. Canción dura. Sí. Un porte cabrón, Liano, ahí. Sí, no, no, no. Mamito. Imagínate. Mamito, mamito. Mamito, un mamito. Un mamito. Un mamito. Un mamito. ¿Para qué mamabicho? Más pob anglosajón. Bien anglosajón. Bien anglosajón. Bien anglosajón. Sí, bien anglosajón. Un comentario. Sí, bien anglosajón. Palabra pop, palabra pop, palabra pop, definitivo. Palabra más alternativa. Sí, palabra. Pero vea, hay un tríson. Esto empezó con un tríson ahí, en chévere. Arrancando, arrancando. Arrancando. Siempre está la que se levanta temprano Siempre está la que se levanta primero Exacto Duro Oh, video cabrón Video cabrón Video cabrón Esa transición de que hable como que la revista Y entran ahí como Y en realidad no era un triso Eran tres amigas acostadas en una cama Y una de ellas se levantó Pensando en Liana Creo que, digo, buscó una revista Playboy, ¿verdad? Decía Sí, sí, Playboy decía, sí Y entonces cuando la abre Pues se transporta a donde está Liana Como un bosque Se ve un cabrón ahí en la cama Cerebrito Cerebrito ahí con Liano Este, cosa que Cosa que ninguna Nunca una jeva ha hecho cerebrito conmigo Yo nunca he imaginado a una mujer Haciendo cerebrito conmigo Ni conmigo Eso debe ser una pesadilla Lo que tienen con nosotros O sea, eso es cerebrito Muy raro, ¿verdad? Sí Mario por el papel Para aguantarse a lo mejor Para aguantarse como Mira a Mario con la estrategia Para que se le llene el DM Sí, sí Eso no es estrategia No digas eso, Mario No digas eso Yo lo hago por ti también ¿Te imaginas ahora mismo? Yo sé hasta donde yo llego Y hasta donde Yo sé hasta donde yo llego Sí, sí, sí Dame tu bien para leerlo Después de este comentario Lo podemos poner aquí Para que lo suba Para que lo suba Sí Leyendo los 10 de Mario Venimos con ese video de reacción Leyendo los 10 de Mario Venimos con ese video Escucha, escucha, escucha a John Z En boostero En booster En booster Vamos para allá Liano Bellaqueo Poro duro Mira para allá Que voy a hundir el Titanic Qué bárbaro Imagínate que tú eres el mar Y yo voy a hundir el Titanic Hijo de puta Ahí está Y yo tengo que escribirlo Imagínate que tú eres el mar Y yo voy a hundir mi dinghy Ahí está Mi llorita Sí, ¿cómo? Mi llorita Una llorita Una llorita Una llorita Dímelo Liano Mira para allá Está chévere Hay un montón de mujeres Que realmente Hay gente que piensa Que no hay mujeres Que son enfermas Y la realidad Al igual que tú eres enfermo Las mujeres también son O sea Les gusta la pendejada Son bien enfermas Voy a decirlo Exacto Ahora me voy a A decirlo más suave El mismo deseo sexual Que tienes tú Las mujeres lo tienen Hasta el doble A veces La misma bellaquera La misma bellaquera Para decirlo suave Es la verdad Es la verdad Es la verdad Es la verdad Que ella rompe en esa mano Ella Lo que pasa es que Si ves Antes de esa toma Ella se está metiendo La ropa en la mano Dentro de la Dentro de la ropa interior Ella se está metiendo La mano dentro de la ropa interior Y luego cambia A la parte donde ellos están Como en un sueño Porque es como un sueño Y ella está exprimiendo Su fruta ¿Entiendes? Y es todo sugestivo Mira que que hace Vamos a verla exprimir fruta Dímelo Sí, va a ver Esto Mira Ahí está 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 Carajo Talió un poquito de esa fruta Sí Talió un poquito de esa fruta Que no lo bloqueen en YouTube Yo vi líquido Eso Terrible Terrible Eso era como sangría ¿Verdad caballito? Sí Sí Como si fuera una sangría Ponle el color que tú quieras Eso es la que hay Bueno, nada Seguimos escuchando a Aliano Acá Bellaqueo Acá Palabreo Pero me vienes a negar Después de tanto bellaqueo Que tenemos en el asiento de atrás Los weekendes de jangueo Y ahora me vienes a negar Tu cuerpo quiere Y el mío aporta El tiempo corre Y la vida es corta Tú me prefieres Y yo no quiero otra Se imagina Amarillo grabando este video Metido en esa bañerita Primero que no caben Primero que no caben Va a empezar por ahí No caben No caben No, no, no No tiene que hacerlo Es que el mar abierto Tienen que hacerlo No pueden No pueden Mar abierto Mar abierto Oye, hablando de la canción El tema está súper comercial Este Súper, súper comercial Súper comercial Un tema comercial Con su picardía Tú sabes Con temas así ¿Su bellaqueo? Así como se llama Sí, sí, sí Imagínate Tiene su picardía dura Bueno Oye, Eliano Era una joyita con un chamaquito Mirá el cancilla que tiene en la frente Ya hablo Sabe que todo el mundo Tiene de una manera u otra Tú sabes quién realmente Era un bravo cuando chamaquito Tiene una cicatría En cualquier parte del cuerpo La rajada de cabeza La rajada de cabeza Y eso es un video Solo tienen que haber maquillado O sea Y todavía se nota Yo estoy seguro Que cuando Eliano se rasca Se cita Eso es como Si fuera el chocho De una muñeca Ya lo de una muñeca Y cuando se rasca Los dedos Ahí se jodió la cosa Cuando se rasca Los dedos Ahí se jodió la cosa Exacto Ahí se va A suiche No, no Lo llama a la Papi ¿Qué hace? Aquí ando medio En la frente No, Eliano Eliano duro Duro, duro, duro Este tema Y está súper comercial La verdad La gente comentando Que si Eliano se da un golpe ahí Se tiene que poner un tampón En vez de una purita Si es muy profundo Si es muy profundo Un tampón Mira No, pero duro El tema está sumamente comercial Y este video No tiene Este video No tiene nada Que envidiarle A otros videos Que hemos visto No, no En los últimos años Bien hecho Bien hecho Sí Duro Ella se metió Espérate Se metió la jeva Espérate Sí Dile, Eliano Mira para allá Yo la pregunta que tengo Es que realmente Si a Eliano Obviamente esto es un video Esto es una modelo Esto es bien profesional Y toda la cosa Pero si se le parará En la vida real Cuando está en esta ejecución Esa siempre es la pregunta Que corre Siempre Saludos por esa pregunta Tus preguntas Están a fuego Últimamente Sí Ahora acabas de preguntar Le preguntaste a Sechichingado bueno Y ahora Se le para en los videos ¿Qué es lo próximo? ¿Qué es lo próximo? Yo en verdad No quiero saber la respuesta No, no, no No, no No sé Vamos a seguir Escuchando bien Aquello Sí Tú eres un lío El que se enamore De eso Te amaldecido Comiéndote Sufro de insonio Amanecido Baby por la nuda Y ya, ¿vieron ese beso de sublimina? ¿Vieron eso? Sí, sí. Miren la gotita bajándole por el muro. El muro. Sí, sí. Miren la gotita bajándole por el muro. Ahí va, ahí va. Ahí va. Mira la gotita, mira la gotita. Hacía calor ese día ahí. La gotita de decirte, tranquilo, llegamos donde teníamos que llegar. Buen trabajo. Te felicito. Good job, baby. Ay, ay, ay. Pocas veces me decían a mí buen trabajo. Gotitas del saber. En el video de Lía No. Oye, y esa iba a tirar los pelos literalmente parado. Mira eso. Tiene frío ahí, mira eso. Mira para allá. Eso fue, se ve bien real eso, parece. Esa actuación fue bien real. No, no, es que la cámara hoy en día, esa es 4K. Eso coge todos los poros. ¿No ves el chocho que tiene Eliano en la frente, papi? La realidad es eso. O sea, es 4K a caballo, 4K. Pero el video está sumamente duro. Qué clave, cabrón, este molo. ¿Qué pasó? El chocho en la frente, clase de cabrón. Eliano es pana, papi. Eliano es pana y el video está acá. Ya sé, ya sé. El video está acá, cabrón, también. ¡Pero Léano! Y ahora me vienes a negar después de tanto bellaqueo. Y ahora me vienes a negar. ¿Qué era eso? ¿Qué es esto? Terrible. Duro, Léano. Duro. Duro, Léano. Bellaqueo, Léano. Acá ha habido reacción en el palabreo. Acá en mi canal de YouTube Molusco TV. La realidad es que eso es que, oye, duro el tema. Como dijo ahorita, el video no tiene nada que enviarle a ningún video. Y la canción está sumamente comercial, sumamente dura. Yo creo que vemos cada día más y más un crecimiento duro de Léano. Fuera de todo tipo de broma y el chistecito de la mierda que hacemos aquí. Tú sabes, para joder con ustedes aquí en el palabreo. Léano es de ese combate de Raúl, de Rafa Pabón. De esa generación que dio duro en la calle. En la calle. Está bien pegado en la calle. Y él siguió por esa línea que él domina, que es las canciones más sensuales. ¿Me entiendes? Todas las canciones de él son sugestivas, son sensuales. A las mujeres les encanta. El tipo es un good looking, ¿me entiendes? Se ve bien, canta bien. Y obviamente, esta canción y el video, que es totalmente sugestivo, en verdad yo creo que es un palo. Sí, pero porque está en el borderline, o sea, no es una vulgaridad, no es una suciería. Hemos visto películas más sucias y la realidad. O video. O video más sucio, pero está ahí en la línea, o sea, yo creo que bien trabajado ese video. No, ese video está súper trabajado. Súper trabajado, y o sea, el director de este video, cuando tú te llevas un tema y tú vienes a tratar de sacar una temática del video, todo lo que pensó la mente del director de video está más enferma que la de Liano cuando escribió la canción. Sí, pero lo llevó a cabo, lo llevó a cabo. Lo llevó visual, lo llevó a ponerlo visual y ahí es que, y aquí es un trabajo, cuando te gusta la canción, tú escuchas la canción, cuando te gusta el video, tú ves el video, y cuando la canción está buena y el video está bueno, esto va a tener un par de millones de videos. Lo que pasa es que no es explícito nada, inclusive cuando bellaqueo lo escriben como tipo sigla. Exacto, y escrito, igual el video no tiene nada como está diciendo Mario, tú sabes, no se ve nada que tú te ofreces. No te ofrendas o te molestes, todo es sugestivo. Es verdad que quedó súper, súper la mezcla de la canción que está durísima con el video. ¿Te gustó el video, Robert? De la parte que más me gustó del video es esa transición cuando están en la revista Playboy y caen ahí prácticamente la naturaleza con la cama, con el bosque, con la cama en el medio y súper colorido porque tienen el área de las frutas, ese color rojo de las manzanas, más el verde de la naturaleza, la cama en el color blanco. ¿Había manzana? Yo no la vi, yo no la vi. Donde ella cogió la fresa para chuparla. Ella cogió la fresa y eso era como una, creo que eso parece una guayaba. Sí, con las pepas que tiene dentro. Exacto, parece una guayaba. Estaba la papaya pero nunca se vio en cámara, pero nada. Pero estaba, pero estaba. Estaba bien presente. Estaba bien presente, que tiene claro. Estuvo presente la papaya. Siempre estuvo. Era tímida y no quiso ver. Siempre estuvo. Y me dicen que estaba preparada por si acaso había que enseñar. Estaba preparadita, estaba preparadita. No sé qué pasa. Esa es la que hay. Duro el tema de Eliano, Coro. Duro el tema de Eliano. Buenísimo. Esa es la que hay. Mario Villal PR, el colegote del show Fanta Cuca PR. Yo soy Molusco. Acá en este video de reacción, síganos en nuestras cuentas de Instagram. Y abajo, en la descripción de este contenido, hay dos enlaces nuevos. Son mis dos nuevos canales de YouTube, Molusco Comedia y Cortos de Molusco TV. Ambos canales, síguelo. Y obviamente sigue este, que es el canal oficial. Dar la campanita, activa la campanita y comparte el contenido. Y aquí estamos en otro palabreo más. Esa es la que hay. Y gracias a Residente, la cerveza Residente, que está a otro nivel. Mario, que es bien cervecero. Se me las pide agarrado, Mario. Está acá, bro. Mario. Esa es la que hay. Nos vemos ahorita en el palabreo. Esa es la que hay. Añamito, venimos con más.